Vamos a ver, ayer se puso lluvia, ayer se rajaba lluvia. Miren. ¿Está lluviendo? No. Miren como caigan en la enjota. Y también hay mojo. Todo eso, vamos a ver. Pero ayer no se notaba porque ayer se quedan secados. Acá hay una poza también de agua. En las pozas de agua hay un gusano. Miren. Está de un gusano. Miren. Barro. Es el gloria de mi amiga. Miren, quedó la barra. Y ya, ¿cómo se pueden ver? Cosa.